Desde el año 2014, el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, SICAP, de la UCR, ejecuta un programa de desarrollo municipal, el cual, a través de procesos de innovación, apoya a los municipios en el desarrollo local y territorial con el fin de fortalecer sus capacidades de gestión y mejora. Es necesario, en el ámbito municipal, realizar una modernización, una profesionalización, que cada vez más las municipalidades estén empapadas de nuevas tendencias de cómo administrar, de cómo gestionar, de cómo mejorar la consecución de sus objetivos, de sus resultados. Este programa ofrece a los gobiernos locales servicios de actualización profesional, asesoría, diagnóstico y acompañamiento. Además, les ayuda a elaborar propuestas según sus necesidades particulares por medio de metodologías participativas y con base en las capacidades de su recurso humano. Es decir, si estamos viendo temas de planificación, bueno, cómo está la municipalidad en planificación, cómo han cumplido sus metas durante los últimos cinco años y, bueno, qué tenemos que hacer para definir las nuevas metas de la municipalidad, las nuevas metas de desarrollo del territorio y cómo podemos abordarlas. Es decir, metodológicamente, cómo hacemos para llegar ahí. Más allá de enfocarse en municipalidades, esta iniciativa también busca colaborar con todas aquellas instituciones que participan en el desarrollo social, económico y político de los cantones del país. Tenemos asociaciones de desarrollo, tenemos comités cantonales de deporte, comités cantonales de persona joven. Hemos trabajado también con ya instituciones nacionales que se dedican también en el tema propiamente desarrollo territorial. Los interesados en conocer más sobre el programa de desarrollo municipal del CICAP y sus servicios pueden hacerlo en el sitio cicap.ucr.ac.cr, al correo pdm.ccap.ucr.ac.cr o al teléfono 2511 3748.